Pensé que no viviría Pensé que no lograría Seguir de pie sin ti Ya ves que no es así Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pecho Y todo fue por ti Te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor Así es, mija No fue tan fácil Pero mírame ahora, chiquitita Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pecho No, 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 no Y todo fue por ti Te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor No fue fácil olvidar tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor Ahí lo vamos pa' toda la plebada El corrido del cachorro animal Y pa' toda la gente que sigue cargando la camisa Bien puesta ¡Échale viejo! Por mis venas corre el apellido Fernández Soy hijo del animal Por mis venas corre el apellido Fernández Soy hijo del animal Por la puerca todos sus amigos Le desean de plebe allá en Michoacán Cuando niño sufrí un accidente Donde falleciera también mi mamá Hermanito Manuel tenía mesa Desgraciadamente no se pudo salvar Duros golpes que te dan la vida Nunca imaginamos lo que iba a pasar Madrecita como me haces falta Yo no sé por qué Dios te quiso llevar Entre lo malo que me ha pasado También cosas buenas Dios me quiso dar Y de las cosas buenas que yo hablo Es haber sido el hijo del animal Para mi padre soy el cachorro Y para mis amigos yo soy marcial Cuyacán es mi segunda casa Aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los altres También los Zambala y los Guzmán A todos ellos mi padre polla Y también todos ellos están con mi papá Ya falta poco para mi cumpleaños Quiero que tus canes vengan a cantar También que venga Roberto Tapia Quiero que cante la del Chapo Guzmán De las mujeres que más me gustan Son las de Jalisco y Michoacán Pero las que me traen muertos locos Son esas cremitas de Culiacán Me gusta mucho ver pelear en años Pues en los valenques me gusta apostar Yo no sé si tenga mucha suerte Pero casi siempre me toca ganar Del agua que salieron tres grandes Que son los Fernández de Michoacán Pintalupe también vistió Lalo y Manuel Mi padre que es el animal Para mi padre soy el cachorro Y para mis amigos yo soy marcial Mi francán es mi segunda casa Aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los Atres También los Zambada y los Guzmán A todos ellos mi padre polla Y también todos ellos están con mi papá Así nomás viejo Así nomás Y no te acabes culichi Vamos pa' Roberto Vamos pa' Roche 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 Mirando al cielo Me puse a recordar Todo lo hermoso que viví Jamás podré olvidar Aquí acostado Pensando en ti no más No tengo ganas de seguir Me siento ya muy mal Veo tus mensajes Aquí en mi celular Cambié en las fotos Qué bonito Solo recuerdo ya Con solo verte Me puedo conformar Y con saber que estás muy bien Me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví Yo a tu lado nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar Tampoco quiero cuando me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Música Veo tus mensajes aquí en mi celular También las fotos, qué bonito, solo recuerdos ya Con solo verte me puedo conformar Y con saber que estás muy bien me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví fue a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No quiero volverme a enamorar Tampoco quiero cuando me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Lo más hermoso que viví fue a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No quiero volverme a enamorar Tampoco quiero cuando me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Del compadre del viejo vamos a echarle chingazo Así nomás Vámonos viejos Nosotros la pasamos trabajando Cumpliendo con las misiones que nos ha encargado el chaco Todo el mundo nos llama sicarios Pistoleros talibanes Peleamos con los contrarios No somos el caerá No somos el caerá Pero como si lo fuera A mí me dicen el cholo Y soy vago como pocos Hasta del penal me les peleé hace poco Y no te acabes Culiacán Sinaloa Arriba Culiacán de Luz Venimos norteños Somos los de Comando X Y las trocas van marcadas Es parte de la estrategia Ya son varias pruebas superadas Y la suerte no está aliada En trabajos de emergencia Precisión en el gatillo Y granada en el bolsillo Estamos acostumbrados al peligro Y yo soy jefe de seguridad Seguridad personal El patrón en todos lados Yo soy el gafé presidencial Tengo cincuenta razones Para que tengan cuidado Yo nací para guerrero Tengo los nervios de acero Para enfrentarnos mejor Piénsenle primero Adelante jefe, bravo, adelante Tenemos las coordenadas Para enfrentar al enemigo Como siempre a mí Como siempre a mí dejé en mi adelante Aquí el cholo reportando Todavía me sobran tiros Yo también voy al ataque Y soy bravo para el ataque Y soy bravo para combate No le busquen al chapito Para que no tumben Tardarán ratito Tardarán ratito No le busquen al chapito Al chapitre Y la cabvilla Tardarán ratito Pensé que no viviría Pensé que no lograría Seguir de pie sin ti Ya ves que no es así Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pecho Y todo fue por ti Te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe Y ya veo, y ya veo Que no te ha ido muy bien No fue fácil olvidar Tus besos No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor Así es, mija No fue tan fácil Pero mírame ahora, chiquitita Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pecho Tenía destrozado el pecho No, 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 no No fue fácil olvidar tu cuerpo No, 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 no No fue fácil olvidarte toda No fue tan fácil olvidar tu amor No, 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 no No, 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 no Por mis venas corre el apellido Fernández Soy hijo del animal Por la puerca todos sus amigos Le desean de plebe allá en Michoacán Cuando niño sufrí un accidente Donde falleciera también mi mamá Mi hermanito Manuel tenía mesa Desgraciadamente no se pudo salvar Duros golpes que te da la vida Nunca imaginamos lo que iba a pasar Madrecita como me haces falta Yo no sé por qué Dios te quiso llevar Yo no sé por qué Dios te quiso llevar Entre lo malo que me ha pasado También cosas buenas Dios me quiso dar Y de las cosas buenas que yo hablo Haber sido el hijo del animal Para mi padre soy el cachorro Y para mis amigos yo soy marcial Cullacán, Cullacán es mi segunda casa Aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los altres También los Zambala y los Guzmán A todos ellos mi padre polla Y también todos ellos Están con mi amor Están con mi amor Hay lo más pariente Y puro chaparrito Y también Michoacán Ya falta poco pa' mil cumpleaños Quiero que tus canes vengan a cantar También que venga a rober tu papia Quiero que cante la del Chapo Guzmán De las mujeres que más me gustan Son las de Jalisco y Michoacán Pero las que me traen vueltos locos Son esas clenitas de Culiacán Me gusta mucho ver pelear en años Pues en los palenques me gusta apostar Yo no sé si tenga mucha suerte Pero casi siempre me toca ganar Del agua que salieron tres grandes Que son los Fernández de Michoacán Viste a Lupe también Viste a Lupe también Viste a Lalo y Mano Es mi padre que es el animal Para mi padre soy el cachorro Y para mis amigos yo soy Marcial Yo soy Maracán en mi segunda casa Aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los Atrax También los Zambada y los Guzmán A todos ellos mi padre apoyan Y también todos ellos están con mi papá Así nomás viejo Y no te acabes culichi Y no te acabes culichi ¡Suscríbete! Un saludo Tú se dejaste en mi casa Y no te acabes culichi Tú vas a ir para mi Y no te acabes culichi Mirando al cielo, me puse a recordar Todo lo hermoso que viví, jamás podré olvidar Aquí acostado, pensando en ti nomás No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal Veo tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, que bonito, solo recuerdos ya Con solo verte, me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, yo a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero Pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo No creo volverme a enamorar, no creo volverme a enamorar Veo tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, que bonito, solo recuerdos ya Con solo verte, me puedo conformar Y con saber que estás muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, yo a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero Pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Lo más hermoso que viví, yo a tu lado Nunca más podré sentir lo que sentí No creo volverme a enamorar, tampoco quiero Pues no me resigno yo a perderte a ti Como quisiera tenerte de frente y gritarte Que aún te amo Del compadre del viejo vamos a echarle el chingazo Así nos va Vámonos viejos we Nosotros la pasamos trabajando Cumpliendo con las misiones que nos ha encargado el chingazo Todo el mundo nos llama sicarios Pistoleros, talibanes Peleamos con los contrarios No somos el que era Pero como si lo fuera Somos gente de Joaquín Guzmán Loera Soy bravo y también mano derecha Soy la sombra del señor En la ciudad o en la sierra Y yo estoy encargado de limpiar Y de cuidar a Culiacán Traigo el número 50 A mí me dicen el cholo Y soy vago como pocos Hasta del penal me les peleé hace poco Somos los de Comando X Y las trocas van marcadas Es parte de la estrategia Ya son varias pruebas superadas Y la suerte no está liada En trabajos de emergencia Precisión en el gatillo Y granada de bolsillo Estamos acostumbrados al peligro Y yo soy jefe de seguridad Seguridad personal Del patrón en todos lados Yo soy el gafé presidencial Tengo 50 razones Para que tengan cuidado Yo nací para guerrero Tengo los nervios de acero Para enfrentarnos mejor Piénsenle primero Adelante jefe bravo Adelante Tenemos las coordenadas Para enfrentar al enemigo Como siempre a mí Dejenme adelante Aquí el cholo reportando Todavía me sobran tiros Yo también voy al ataque Y soy bravo para el combate Y soy bravo para el combate Liquidemos esto No le busquen al chapito Para que lo tumben Tardarán ratito Charly Fredrickson La ventaja es La ventaja es Níñez Marorteño Y Roberto ¡Jajaja! Culiacán In the house Culiacán de luz ¡Eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.